Buenas tardes, me llamo Edgar Rodoñez, voy a preparar el desayuno invernal, el cual se sirve sobre un vaso aromatizado con licor de menta y lleva una onza de calvado, una onza de armeña fraudeza 6 años, un poco de té de lavanda 100 hectáreas y una cucharada de Chirope de Melocotón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.